Sí. Madame Web está presentando un nuevo Peter Parker y no muchos se dieron cuenta. No, no es Toby, no es Andrew y tampoco es Tom. Esto no es una teoría, es una realidad. El Morbiverso tiene un nuevo Spider-Man. Aunque la verdad me da lástima que no sea Andrew, porque es el único Hombre Araña que no tiene tres películas. Si mañana me dijeran que vuelve Amazing Spider-Man para darse de tortazos contra Venom, ya mismo estoy comprando las entradas. Pero la historia de Madame Web, hora de Webinar, sucede en el año 2003. Hay un personaje que se llama Ben Parker, o sea, es el tío Ben. Y otro personaje que se llama Mary Parker, o sea, es la mamá de Peter Parker. Ella está embarazada y al final de la película nace un bebé del cual no sabemos el nombre. Guiño, guiño. En internet muchos estuvieron diciendo que este es el Spider-Man del MCU, pero eso es imposible. Hace unos años Peter mostró su pasaporte en el trailer de Spider-Man Far From Home, donde dice que nació el 10 de agosto. Y yo lo tengo bien clarito porque, atención, también es mi cumpleaños. Increíble. Joder, nunca lo había imaginado. Lo raro es que en el pasaporte no muestra el año de su nacimiento. Pero sabemos que en su primera aparición, en Capitán América Civil War, ya tenía 15 años. Eso pasó en el 2016, entonces las matemáticas dan a entender que nació en el año 2001. O sea, que es imposible que esté hueveando en Madame Web, así que tiene que ser otro. Además sabemos que el universo de Sony es una cosa y el de Marvel es otra. A menos que le hagan lo que le hicieron al buitre, que ahora por alguna razón está morveando con Morbius. Pero, ¿qué onda con las Spider-Woman? ¿Qué están tramando? ¿Qué es esto? Tuve que ver toda la película para averiguarlo. La mamá de Madame Web estaba en Perú investigando el misterio de las arañas. Una tribu que hace cosas arácnidas con el nombre menos creativo posible. Cuando ella... Creo que es la idea más horrible del mundo ir embarazada con un triponazo a ver arañas. Pero bueno, cada cual, ¿eh? Cada cual, yo no me meto en las ideas que tiene la gente. Encuentra el veneno especial de las arañas. Es traicionada por su compañero. Para que te des cuenta lo intensa que es esta escena, el camarógrafo va a hacer zoom. Zoom. Toda la película va a ser así. Zoom. ¡Este tipo lo vamos a llamar Spider-Malo! La dejó moribunda en el medio de la selva, pero la tribu de los Spider-Man peruanos que hablan en inglés la rescató. Sigue. No me jodas, Spider-Man peruanos que hablan en inglés. No puede ser, ¿en serio? ¿Qué es? ¿Una tribu que hay ahí metida? ¡Qué increíble! ¡Joder! ¿Y por qué hablan inglés? ¿Llegaron ahí los ingleses? ¿Eran realmente ingleses escondidos ahí de los españoles y de los peruanos para evitar que les pillaran? ¿Y enseñaron a la tribu a hablar inglés? ¡Buah! ¡Qué maravilla! Joder, esto tiene un lore por detrás que te cagas. Escuchaste bien. Según esto, el primer Spider-Man fue peruano, así que felicidades Perú. ¡Woo! ¡A tope Perú! ¡Yeah! ¡Te causa ga! Un poco de magia mística la ayudaron a dar a luz. Y así nació Madame Web. Años después vemos que ella es una paramédica que trabaja con Ben Parker. Zoom. Y lo primero que la vemos hacer es rechazar el dibujo de un nene. Ah, ja, ja. Ah. Ya sé que no es Leonardo David. Pobrecito. Aceptar el dibujo, no seas mala. Ya me cae mal. Ya me cae mal. Ha tardado dos segundos. Inchi, ¿pero qué te cuesta aceptar el dibujo? Es el hijo de uno de los pacientes que acaba de salvar. Solamente lo recibe porque Ben le dijo que lo haga. Si lo tienes que hacer, ¿tú sabes lo que pasó cuando a alguien le rechazaron los dibujos que hacía y no le metieron en la escuela de arte? Pues eso, fiesta dos veces, coño. Aceptale el puto dibujo. Y luego hace lo que quieras con él. Ni siquiera dice gracias. ¿Qué me supongo que hacer con esto? Te lo metes por el culo, pero aceptale el dibujo. Quizás no aguanta a los niños. No sé, es una muy rara elección que te hace odiarla desde el principio. Sí, menuda gilipollas. O sea, vale que los niños no te caigan bien. Lo acepto, lo que tú quieras, pero aceptale el dibujo. Un día se queda atrapada en un vehículo y se cae al agua. Sobrevivió por poco, pero desde ese momento empieza a tener visiones mórbidas. Ella puede ver el futuro de manera aleatoria. No puede controlar sus poderes, así que solamente lo va a hacer cuando le conviene a la historia. Por otro lado, Spider Malo, que por cierto no envejeció nada, está teniendo pesadillas donde es asesinado por un grupo de Spider Girls. Siempre tiene la misma pesadilla. Pero el tipo quiere evitar ese futuro, atrapando a las Spider Girls antes de que lo atrapen a él. Usando una tecnología inchequeable para saber dónde están. ¿Cómo es que conoce el rostro de las chicas si en su sueño siempre usa máscaras? ¿Tan malas son las máscaras que puede saber quiénes son? ¿Cómo? Sí, malísimas, parecen sacadas de un todo a cien. ¿O es que trasladó sus pensamientos a la máquina? ¿Eh? Más tarde vemos una lata de Pepsi, personaje importante de la película. Madame está en una reunión con Mary Parker, que está por tener un hijo. En esa reunión hacen un juego, donde todas escriben algo sobre su madre en un papel. Y luego Mary... No me había dado cuenta de que era Emma Watson también. Bien, esta actriz la están poniendo de embarazada en todo. Hasta en American Horror History está haciendo la... de embarazada. No jodas, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado de ser una perra mala en todas las series a la embarazada? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo. ¿Cómo pasas de ser una perra mala a una embarazada? ¿En todas? Increíble. Me gustaría saber qué desarrollo de personaje ha habido ahí. No estará embarazada de verdad, a lo mejor. Y por eso no la... Eso, Emma Roberts. Perdón, joder, me lío con los apellidos. Perdón, Emma Roberts. Chicos, no es Watson. Es Emma Roberts. Pues eso. Siempre hacía de perra mala. Le quedaban muy bien los papeles. Y ahora es de embarazada. ¿Será porque está embarazada? Digo yo. No sé. Y está muy bien la season de American Horror Story que... Está haciendo ahora. Pero... No han sacado todavía la segunda parte. Así que no os puedo hablar de ella. Pero la primera parte está muy bien. Roy tiene que adivinar de quién es cada papel. Pero Madame pone un papel vacío y cuando le toca empieza a hablar de que nunca conoció a su madre. No, de embarazada no hace de chunga. Cuando ya no esté embarazada volverá a ser chunga. Debe de ser que el embarazo le cura a lo malota. Pone un papel vacío. Perdón, chicos. Soy... Soy fan del anime y los videojuegos. En las pelis no me acuerdo de la mitad de los actores que salen. Sí, lo siento. Me dio con los apellidos. No, no. A mí me interesa la peli. Los actores más secundarios. Y cuando le toca empieza a hablar de que nunca conoció a su madre. Ni tampoco le tiene cariño porque se fue de viaje a la selva cuando estaba embarazada. Ella murió. ¡Qué gracioso! Se murió la palma. Otra vez Madame haciendo huevadas. Arruinó todo el juego cuando podía no poner el papelito y dejar que sean felices. O simplemente decir, no, yo no conocía a mi madre. Listo. Pero no, tiene que ponerse a hablar de las estadísticas de las madres que mueren al parto. Mi madre se murió ahí en medio. La palma hizo... Y entonces salí yo... ¿Sabes? ¿Sabes la de mujeres que se mueren en el parto? ¿Eh? 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 ¿Alguna? ¿Alguna hay aquí que quiera hablar de ello? ¿Eh? ¿Eh? En medio... Delante de la embarazada. No jodas, por Dios. ¿Cómo te pones a hablar de mujeres que mueren en el parto delante de una embarazada con un tripón? Es gilipollas. Es como ir a un funeral y decir, enhorabuena, ¿sabes? La misma mierda. Enfrente de una futura madre auspiciada por Pepsi. Madame se da cuenta que está viendo el futuro porque pudo prever el accidente de un compañero que no pudo salvar. Así que ahora se las va a tomar en serio. Cuando sube al tren, tiene visiones donde las Spider Girls son atacadas por el Spider Malo. Como ellas todavía no tienen superpoderes, pierden fácilmente. Qué suerte que tiene el Spider Malo como para encontrar a las tres chicas de su sueño en un solo tren. Entonces... Madame intenta salvarlas bajándolas del tren. Ninguna de ellas cree lo que Madame les está diciendo, pero se dejan secuestrar. Da mucha gracia que a una le saca el skate como si fuese una bebé. No sé cómo no se comió un guantazo. Spider Malo derrota a una patrulla de policías. Y acá se puede ver el traje que tiene un poco mejor. Lo que no me gusta es que es muy parecido al de Spider Malo antes de que Spider Malo exista. O sea que en el futuro Peter le copió el traje a este tipo que a la vez le copió la idea a la tribu peruana. Coincidencias. Pero todo viene de Perú. Spider Malo es muy rápido, pero no puede alcanzar a Madame que se robó un taxi. Los oficiales que pelearon con Spider Malo no sobrevivieron. Y la policía culpó a Madame Web de cargarse una patrulla entera. Así que ahora están huyendo de la ley. O sea, son cuatro testigos de lo que acaba de pasar. ¿En serio la policía piensa que Madame Web hizo todo esto? De a poco conocemos las personalidades de las chicas. Julia es tímida. Anya es inteligente. Y Mati es cómica. Oh, ¿qué diablos? ¿Ves? ¿No viste eso? Madame las deja en el medio del bosque para que no las encuentren. Se va con el taxi robado mientras las chicas se vuelven amigas fuera de cámara. Ellas se aburren de esperar, entonces van a un restaurante donde conocen a unos chicos. Y como cualquier ser humano, se ponen a bailar encima de la mesa. ¿Lo normal? Sí. Claramente. Sí. Tú vas al Starbucks, le pegas una patada a la taza del café y te pones a bailar. ¿Es lo normal? ¿Nadie dice lo contrario? Menos mal que Julia es tímida, ¿no? Es tímida, sí. Miento totalmente normal. Si nunca bailaste arriba de la mesa de un restaurante, no tenés infancia, pa. Un saludo a los empleados que se quedan mirando. Me gusta cuando la película se vuelve de terror. Por eso creo que esta es la mejor escena que demuestra lo violento que es este Spider-Malo. Aunque no tiene todos los poderes de Spider-Man porque claramente no le funciona el sentido arácnido. En ese momento las chicas aprendieron que la debilidad del Spider-Malo es ser atropellado. Madame se lleva a las chicas al hotel de la exposición, donde cada una de ellas va a explicar su triste historia de vida. Para que entiendas qué tanto importa esto en la trama, me voy a saltear esta escena. Esa noche Madame se comunica mentalmente con el Spider-Malo porque ahora también puede hacer eso. Algo que solamente se puede entender como la fuerza Jedi de Star Wars cuando Rey se comunica con Kylo Ren descamisado. Que bueno que tomaron influencia de películas amadas por la crítica, ¿no? Madame encuentra la escritura de su madre que nunca se dignó a leer y ahora sabe que hay una tribu esperándola en Perú. Entonces deja a las chicas en la casa del tío Ben, que está como, what the fuck, ¿y yo qué tengo que ver con todo esto? Él no las va a poder defender, así que, ¿eh? Elipsis. Estamos en Perú, porque es muy fácil salir del país cuando sos una prófuga. Además, es un bien... Sí, les da igual. O sea, tú eres prófugo y dices, mira, me voy a Perú y se van. Y a México también pueden ir. ¿No habéis oído nunca eso de, huyamos a México? Claro, es por eso. Claramente. Es algo que piensan antes si México hubo en Perú porque México está más cerca de Estados Unidos. ¿Habéis visto? Viaje muy cortito y muy barato de Estados Unidos a Perú. El Spider-Man peruano le cuenta que su madre estaba buscando una cura para su enfermedad. Y le explica sus poderes místicos. Pero como que para la trama no sirve mucho. Porque todo lo que está descubriendo ella, nosotros ya lo vimos en un flashback. Entonces dice, hora de huevear y se vuelve a Estados Unidos. Las autoridades creo que ya se olvidaron de ella y las chicas que raptó. Porque la dejaron entrar sin problemas. Mary Parker está a punto de dar a luz a su hijo. Y justo los ataca el Spider-Man, pero... No puede ser, no puede ser que la atropellen dos veces. No puede ser, por Dios. Es que no se les ocurrió otra puta mierda. Me lo dices en serio. Adam se robó una ambulancia y se la dio de comer. Ah, por cierto, lo que hizo el tío Ben es una estupidez. Zoom. El Spider-Man malo sabe dónde están porque pudo verle la cara a una de las chicas por una cámara de seguridad. Si las hubiese dejado en casa, estarían a salvo. No entiendo cuál es la idea de llevarlas con él al hospital. Son personas buscadas. Madame empieza a tener varias visiones convenientes que le permiten prever todo lo que va a ser el Spider-Man malo. También se encuentran unos fuegos artificiales que son capaces de romper una pared. ¿Qué me dices? Serían ilegales. ¿Cómo lo encontró? Literal rompe portones. Y en la batalla final hay un cameo de Pepsi. ¡Bien! Así que todas empiezan a pelear en el cartel de Pepsi cuando Madame Web activa su ultra instinto. No me pidan que explique qué es lo que está haciendo acá, pero creo que las está ayudando mentalmente con el poder de la fuerza. Como ella ya sabe de qué manera se va a romper el cartel de Pepsi, guía al Spider-Man malo para que se le caiga un pedazo encima. O sea que literalmente el villano es derrotado por el cartel de Pepsi. Les dije que era un personaje importante. Después Madame se cae al agua y un fuego artificial la deja ciega. ¿Qué diablos? ¿Ves? ¿No viste eso? Mucho más tarde vemos que Madame quedó en una silla de ruedas y las chicas viven con ella. ¿A que no adivinas lo que están tomando? Pero entonces las Spider-Girls ni siquiera llegaron a tener poderes. Tuvieron el traje puesto por dos minutos en una visión que nunca pasó. Hombre, porque esperarían que iban a sacar segunda película y no sé qué, pero vamos, ni de coña. ...esos dos minutos en el tráiler. A lo último rehusan una escena de Spider-Man 2. Esta es la escena original. Y esta es la escena de Madame Web. Madame Web tiene una nueva visión que da a entender que sabe que ellas se van a volver heroínas en el futuro, pero para que veamos eso tiene que salir una secuela. No, no, no. No, gracias. No hace falta. No la vamos a ver. Así que la única razón por la que muchos de nosotros vimos esta película fue para ver estos disfraces por menos de cinco minutos. Mary Parker tiene su hijo y fueron muy cuidadosos de no pronunciar su nombre, lo que me da la sensación de que no están seguros de lo que van a hacer con el Hombre Araña. Por nada, porque no va a haber segunda parte. Por favor, no me digas que ese bebé es Toby, porque no tiene ningún sentido. Lo malo de todo esto es que si Peter Parker es un bebé, entonces nunca se va a encontrar con Venom, que ya está a punto de tener su película final. A menos que Venom 3 esté muy adelantada en el futuro y sea el abuelo Venom contra el niño Spider-Man. Dicen que esa se va a llamar Venom The Last Dance. Y no, no es un chiste. No jodas. Como nos dicen que Sony le va a poner ese nombre. No, 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 no. Tiene que ser una broma. ¿Cómo le vas a poner ese nombre a una peli de Venom? Lo único que falta es que se estrene la película de Craven, el cazador, que también forma parte de este universo de Sony. Ese es uno de mis villanos favoritos, pero sabiendo que tampoco va a tener a su rival clásico, no tengo expectativas muy altas. Como les digo, creo que la única manera de salvar todo esto es que venga Andrew y los morbee a todos. No te olvides de suscribirte al canal, seguirme en Twitter y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. No sé qué esperar, la verdad. Segunda parte de Madame Web no va a ver, pero con las otras todavía están a tiempo de cagar la base. Ahí os dejo el vídeo por si le queréis dar me gusta o comentarle. Y nada. Es una peli que no voy a ver, así que el resumen me viene de la hostia. Una pena. Pero bueno, ya se verá. Así que gracias. Gracias. Gracias.